Oye bien que a medias no Suelta lo mío, suelta Lleva No quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Oye, que me la den entera No quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Pero que soy tirigueño Y vengo de un campo Donde todos le grita somos dueños Y vivimos en una unión verdadera Y es por eso que somos de esta manera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Oye, no te preocupes, yo reparto bien Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Pero que es muy mala La sociedad En asuntos que pede puye lleno de dinero Porque el socio siempre quiere ser el primero Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Oye Camilo, una milla Primero en mi sandalia María después me critica Pero todo lo que quiera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Que me la den entera Pero que me la den entera, yo reparto como quiera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Es muy mala la sociedad en asuntos de dinero Mi socio siempre quiere ser el primero Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Y cantando mi rumba, yo la vacilo como quiera Porque soy cantante de la vieja escuela Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Y que me la den entera, que me la den entera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Vacila la rumba, entela como quiera Es la mía, la vacila y llevo clave a mi manera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Azúcar Lola Vive tu vida como quiera Soy a mi manera, soy a mi manera Ven pa' que vacile mi rumbón, sabroso el sonero allá afuera Soy a mi manera Critícame después que camino una milla en mi sandalia Soy a mi manera Báilala como quiera, vacila la tu manera Tú no ves, tú no ves que mi socio siempre quiere ser el primero Soy a mi manera Soy a mi manera Oye mi pan y yo te digo que yo correr para el don no quiero Soy a mi manera Soy a mi manera, a mi manera, a mi manera, la rumba y mi gozadera Soy a mi manera Lleva Suelta Suelta